Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Para Miguel Scars, continuando con este ciclo en proceso de ventas, no todos pueden, no es para todos, ¿ok? No es para todos. Lamentablemente, todo lo que tiene que ver con entrepreneurship, con el tema de ser emprendedor, no es para todos. Yo siempre lo digo, en realidad, y siempre digo que hay que mantener el trabajo de 9 a 5. Esto, todo lo que es digital marketing tiene que ser, en un primer momento, un hobby. No puede ser un tema de dedicación absoluta, ¿ok? Hay que tener mucha, además que tengas mucha guita, ojo, ya ese es otro caso. Yo le estoy hablando a gente que está ahí, 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 tirando, tirando, o gente que ya está metida, o incluso empresarios, emprendedores, pero generalmente, muy poca la gente que tiene mucho dinero heredado por la familia, o que ya la hizo. Económicamente hablando, digo, ¿no? Olvidémonos del tema espiritual. Digo, la hizo en términos económicos, financieros. Todo lo que tiene que ver con el mundo de entrepreneurship, de ser un emprendedor, es un tema, es un tema delicado. No todos pueden, ¿ok? No todos pueden llegar. Yo no tengo un gran entusiasmo en este momento, en todas las redes sociales. Sobre todo, vamos, lo que, para mí, mi red social es YouTube. Eso es cierto que he descartado Instagram, y yo tengo cuenta de Instagram, ya casi ni la utilizo, que es buenísima, pero yo me apuntaron por YouTube, más que todo. Y Twitter, que ya en Estados Unidos, murió hace mucho tiempo. El único que la mantiene es este señor que está en la Casa Blanca. Pero lo que les quiero decir es que son muy pocos los que pueden llegar como emprendedores. Y yo sé que esto suena un poquito de pesimismo, no lo tomen de esa manera. Pero es una realidad. No todos pueden llegar. No es para todos. ¿Ok? Hay que tener un talento muy especial para ser emprendedor. No solamente la visión. La visión la puede tener cualquiera, sino toda una capacidad de ejecución. Uno tiene que estar acompañado por un equipo. Uno no puede hacer estas cosas solo. ¿Ok? Uno tiene que estar acompañado por un equipo. Independientemente del dinero. El dinero es importante. Se los digo yo que en algún momento traté de lanzar un app y, bueno, había que meter una cierta cantidad de dinero. Gracias a Dios se me tiraron para atrás. Se me tiró para atrás la gente que... con la que yo iba a trabajar. Programadores, digamos, ¿no? Se me tiraron para atrás porque querían más dinero. Y querían más dinero con justa razón. Pero realmente me pongo a pensar que hubiera sido una inversión muy grande. Lo que quiero decir es lo siguiente. Son muchos los factores que acontecen, ¿ok? Para llegar a ser un entrepreneur. Y se tienen que dar muchas variables que finalmente desarrollan ciertas funciones. ¿Ok? No habilidades ni talentos. Sino que son funciones. Es una suerte de chip programador que finalmente coayuvan y todas apuntan al mismo destino. Que es el éxito del producto en el mercado. ¿Ok? Vamos a llamarlo un app. Vamos a llamarle que fuera un app para estar a la altura de TechCrunch. Son muchos factores los que se tienen que dar. ¿Ok? Y por supuesto está además decir que uno tiene que ser original y cosas por el estilo. Eso ya todos lo sabemos. Pero hay ciertas cosas que se tienen que dar. Y por supuesto el factor adicional que para mí es sustancial y uno nunca lo puede dejar de lado. Es el factor suerte. Ese camión lleva dinero. Hay que lamentablemente también se necesita un poquito de dinero. Pero el factor suerte también es importante. El factor suerte tiene que ver con ese momento adecuado. ¿No? Con ese momento adecuado. Con ese grupo de gente adecuada. ¿No? Y en el lugar adecuado. Que no necesariamente tiene que ser este... Palo Alto, Silicon Valley. No necesariamente. No. Esto se puede dar en cualquier lugar del mundo. Pero mejor si estás en Nueva York. En Silicon Valley. En Seattle. ¿No? Zonas donde realmente hay unos buenos este... Accelerators. Buenos este... Son algunas... Una suerte de incubadoras. ¿No? De store-ups. Es importante que estés ahí metido. ¿No? Porque cuando tienes una pregunta hay gente que ya tiene la respuesta. ¿Ok? Eso es importante. Y siempre hay que considerarlo. Pero ¿Por qué digo que no todos pueden? Vamos a los números. ¿Ok? El 100%, 2 o 3% van a poder llegar. Hay un 97% que no va a poder. Y que tiene el mismo entusiasmo. Tiene el mismo... La misma alegría. La misma toma de decisiones. De querer llegar. Pero no van a poder. No van a poder. ¿Por qué? Porque el mercado es jodido. El mercado es jodido. Y hay que entenderlo de esa manera. Y hay que ser realistas. ¿Ok? Uno no puede andar engañándose. Yo estoy tirando una cifra que a muchos no les va a gustar, por supuesto. Estoy tirando una cifra que es pesimista y que de alguna manera es su acabadora. Pero lamentablemente es una realidad. Un 2 o 3% puede llegar. Hay un 97% que nunca va a poder llegar. Por eso yo siempre digo, por favor, síganme. Lo más importante es que conserve su trabajo. Tu trabajo de 9 a 5. Después te puedes dedicar a hacer todas las locuras habidas y por haber. Yo siempre he conservado y conservo mi trabajo de 9 a 5. Todo esto lo comencé para hacer este business coaching y comenzar con el tema de YouTube. Cuando ya había hecho, ya había lanzado muchos negocios online. Desde el 2004 lancé el segundo dating site para gente que practica deportes en Estados Unidos. Ya venía con todas estas cosas. Pero esto no puede ser una prioridad. ¿Ok? Digital marketing no puede ser una prioridad porque no es para todos. Es como el fútbol. Mucha gente se puede probar un equipo. ¿Cuántos son contratados? ¿Cuántos pueden jugar en Boca? ¿Cuántos pueden jugar en el Sao Paulo? ¿Cuántos? ¿Cuántos pueden jugar en el Barcelona? ¿En el Real Madrid? Son muy pocos. Hay gente que tiene un talento privilegiado para estar en el campo. Yo lo he visto porque yo he jugado fútbol a nivel inter facultades universitarias. Nunca jugué la primera ni nada de esas cosas. Y entonces sé reconocer el talento. Hay fulanos que te definen un partido. ¿Por qué? Porque tienen un talento especial. Y no pasa porque tengan una perseverancia y una capacidad de persistencia y esto y lo otro. No. Es un talento especial. Hay gente que tiene ese talento. Y es un 2 o 3%. ¿Ok? Acá podemos charlar. Hay mucha gente que me escribe. A mí me escriben más que todo a mi email personal donde yo me comunico porque además tengo mi negocio de business coaching. Yo tengo que ser muy honesto, muy sincero con la gente que me sigue y con la gente con la que trabajo. que pagan por mis servicios profesionales. Yo en un momento les tengo que decir la verdad. Y a veces es muy dura. Yo prefiero que sigan haciendo lo que están haciendo. Yo les digo no, por el amor de Dios, no dejes lo que estás haciendo. Tú eres veterinario, loco. ¿Qué te quieres vender a vender estos productos? Ya, loco, ya. Ya lo intentaste. ¿Tienes una familia? ¿Tienes esto? No, no, loco. Tírate un poquito para atrás. Hay que tener mucho cuidado. Esto es muy serio. Estamos hablando de guita. Estamos hablando de un futuro. La plata es para guardarla. ¿Ok? Se gasta cuando se tiene que gastar. Pero uno no la puede tirar. Eso es una locura. Dos o tres por ciento. ¿Ok? ¿Escucharon ese numerito? Dos o tres por ciento. No todos pueden llegar en entrepreneurship. No todos pueden ser un emprendedor. No todos pueden ser un entrepreneur. ¿Ok? Es para pocos. Y yo espero que tú seas uno de ellos casualmente. Me encantaría poder escuchar alguna vez que me escribas o me digas que ya muchos me han escrito diciendo cosas positivas, pero yo no tengo todavía ningún entrepreneur. Que me diga, Miguel, gracias a ti, gracias a tus videos, gracias a las cosas que hablabas, a las pelotudeces que hablabas. Yo finalmente lo logré. Para mí eso sería sensacional. Yo no tengo ninguno todavía. Ojo, hay gente que ha salido adelante y que ha hecho cosas muy buenas con su carrera profesional y que han podido lanzar sus productos. Tengo varios. Pero gente que la haya pegado y que en este momento está haciendo millones de dólares, yo no tengo ninguno. Ojo, ¿eh? A no engañarse. Yo no tengo ninguno que la esté rompiendo. Así, de hacerse millonario de la noche a la mañana no tengo ninguno. Tengo ahí dos o tres que más o menos están apuntalándose bastante bien. Y hasta una dosis de envidia me da. Mira, yo los he formado y están mucho más adelante que yo. Casualmente uno de ellos es brasilero. Cosa curiosa, ¿no? Desde el portugués se enganchó con mis videos. Pero entiende el castellano. Pero en realidad te hablamos en inglés. No hablamos ni en castellano ni en portugués. Yo no hablo portugués. En inglés, en inglés. Entonces, bueno, dos o tres por ciento. Cuida lo que tienes, loco, ¿no? Diviértete escuchando a Tai López, a Gary V, a todos estos locos del digital marketing. Sigue mis videos, sígueme. Pero tienes que tener mucho cuidado, ¿ok? El digital marketing no es para todos. Yo sé que me has escuchado. Yo soy Miguel para Miguel Cars. Continuando con este ciclo en proceso de ventas. Muchísimas gracias. Ya regreso. Chau, chau.